Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy lo quise, le quito la hechiz y le jalo el pelo, así rompemos el hielo Siempre hay que llevar con la tierra en la boca pa' que sienta el frío, quiere descritarse conmigo lo que ha sufrido Mami yo siempre desconfío, llega con la máscara como subsidio, ready pa'l combate encima del madre Déjate llevar, quiero hacerlo elevarte, eso allá abajo se van a hablarte, pudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso, tabaco botando el humo denso, pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso, ella me vio con el car y con Faye, desde entonces con sus parceras le caí Codé y me con la Faye, te llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios y rompo el hielo Mami que reguero, tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se te iba a explotar, y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy lo quise, le quito la hechiz y le jalo el pelo, así rompemos el hielo Se ponen el depa con los red de la mota, de toda la noche no se bajó de la troca Cuando le groneo se le cae la ropa, así que a la hijita está echando la rota En el cielo se le olvidan los modales, se la toma en sitios de seguro y naturales En la de caserío que voy a liarles, rompimos el hielo en el perreo de la disco cuando ella se despide Otra mami pido, cojo mi número y después me escribio Fuimos pa' donde no me opiera y empezó con la polera, que rico mami que hicimos esto Si le toca el mote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy lo quise, le quito la hechiz y le jalo el pelo, así rompemos el hielo Y tranquila que yo lo derrito, tú un par de apetite en el cielo Aunque soy yo el que siempre insisto No, 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 no Gracias.